Ébola o enfermedad por el virus del ébola, antes llamada fiebre hemorrágica del ébola. El ébola es una de las enfermedades virales más mortales, pertenece a la familia de los filovirus y los filovirus van a ser muy contagiosos. Se descubrió en el año de 1976, cuando ocurrieron dos brotes consecutivos de fiebre hemorrágica mortal en diferentes partes de África Central. El primer brote ocurrió en la República Democrática del Congo, en un pueblo cerca del río Ébola, y es de ahí de donde viene el nombre, del río Ébola. El segundo brote ocurrió en lo que ahora es Sudán del Sur. Desde entonces, hasta el día de hoy, la mayoría de los casos y brotes se han producido en África. Por ejemplo, el último que estamos viendo es a partir del 1 de junio del 2020, justamente en la República Democrática del Congo, donde la Organización Mundial de la Salud viene haciendo sus mayores esfuerzos. Los brotes de enfermedad por el virus del Ébola tienen una tasa de letalidad que es de aproximadamente un 50%, pero en brotes anteriores se han visto que las tasas pueden llegar desde un 25% hasta un 90%. No se conoce el origen del virus, pero pruebas actuales consideran que los huéspedes naturales del virus son los murciélagos de la fruta, es decir, frugívoros. Ahora, ¿cómo es que se transmite el Ébola? ¿Cómo se infectan las personas con el virus del Ébola? El virus del Ébola se introduce a la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados, como los chimpancés, gorilas, monos, murciélagos, frugívoros, antílopes y puercoespines infectados que hayan estado enfermos o muertos y hayan sido encontrados, por ejemplo, en la selva. Posteriormente, el virus se propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona. ¿Y cómo ocurre esta transmisión de persona a persona? Tiene que existir un contacto directo, por ejemplo, a través de membranas mucosas, por ejemplo, membranas mucosas en los ojos, la nariz o la boca, o en soluciones de continuidad en la piel. Tiene que existir este contacto directo. ¿Con qué? Con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de estas personas infectadas que estén enfermas o que hayan fallecido por la enfermedad del virus del ébola. Por ejemplo, contacto con la orina, la saliva, el sudor, las heces, la leche materna y el semen. También puede ocurrir por contactos con materiales contaminados. Estos materiales contaminados que hayan tenido contacto con estos líquidos o con estos fluidos, materiales como ropa, ropa de cama, agujas y equipo médico. Otro punto importante a resaltar sobre el equipo médico es decir que la infección del personal sanitario al tratar a pacientes con enfermedad del virus del ébola ha sido frecuente cuando ha habido contacto estrecho y no se han observado estrictamente las precauciones para el control de la infección. También pueden contribuir a la transmisión del ébola las ceremonias de inhumación. Estas ceremonias de inhumación implican contacto directo con el cadáver. Es por eso que deben ser sepultados de inmediato. Además, no se sabe que el virus del ébola se transmite a través de los alimentos. Sin embargo, como ya es popularmente conocido, que en ciertas partes del mundo el virus del ébola pueda propagarse a través del manejo y consumo de carne. La carne, obviamente, de los animales antes mencionados, como ya son muy bien conocidos estos murciélagos frugívoros. Y si te preguntas por los mosquitos u otros insectos, aún no hay evidencia de que tanto como los mosquitos u otros insectos puedan transmitir el virus del ébola. Y ojo, recuerda que los pacientes son contagiosos mientras el virus esté presente en la sangre. Ahora, cuando las personas se infectan con el ébola, no comienzan a desarrollar signos o síntomas de inmediato. Este periodo entre la exposición a una enfermedad y los síntomas se le conoce como el periodo de incubación. ¿Y cuánto es el periodo de incubación en la enfermedad por el virus del ébola? El periodo de incubación es entre 2 y 21 días. Después de este tiempo van a aparecer los signos y los síntomas. Y esto es importante. Una persona sólo puede transmitir el ébola a otras personas después que se desarrollen signos y síntomas del ébola. Puede transmitir. Quiere decir que las personas no son contagiosas hasta que aparezcan los síntomas. ¿Y cuáles son los signos y síntomas del ébola? Primero aparecen los síntomas secos en una fase seca, en donde podremos ver fiebre, dolor, debilidad y fatiga. El dolor, un dolor muscular. Cefalea, un dolor de garganta, e incluso un dolor abdominal. Luego, los síntomas progresan a síntomas húmedos, en una fase húmeda. Donde podremos ver sintomatología gastrointestinal, es decir, vómitos y diarrea. También encontraremos erupciones cutáneas. Y deterioro de las funciones hepáticas. Deterioro de las funciones reinales. Y en algunos casos, donde generalmente se dan las complicaciones, tenemos a las famosas hemorragias. Que van a ser tanto internas y externas. Estas hemorragias internas y externas, la vamos a ver por ejemplo como petequias, equimosis y sangrado franco en los sitios de punción venosa y en las mucosas. Ahora, la gran pérdida de líquidos, debido a la diarrea y el vómito, pueden desarrollar una hipovolemia. ¿Y qué pasa con los supervivientes? Un estudio reciente de seguimiento de pacientes durante la convalescencia después de una infección por el virus del ébola, informó que muchos supervivientes tenían limitaciones importantes en la cognición. Limitaciones en la visión. Y limitaciones en la movilidad. Y estas limitaciones en la movilidad, era debido al dolor en las articulaciones. Ahora, típicamente, los pacientes que sobreviven, eliminan el virus por completo y ya no lo transmiten. Sin embargo, el virus del ébola puede persistir en algunos sitios inmunológicamente privilegiados. ¿Y cuáles son esos sitios inmunológicamente privilegiados? Tenemos a los ojos, al encéfalo y los testículos. En los sobrevivientes, también hay que resaltar que existe una transmisión por vía sexual. Donde van a poder reiniciar su actividad sexual normal, sin temor a transmitir el virus del ébola, cuando den negativo para el virus. Los pacientes van a fallecer por las complicaciones. Estas complicaciones van a aparecer entre los días 6 y 16 generalmente. En donde podremos ver una falla multiorgánica y un shock séptico. El diagnóstico. Antes de establecer un diagnóstico, hay que descartar principalmente a la fiebre tifoidea, a la malaria, el cólera, por ejemplo también a la peste y otras fiebres hemorrágicas víricas. Las pruebas que se utilizan son con un máximo nivel de seguridad. Y tenemos principalmente al ELISA y al PCR con transcriptasa inversa. Tratamiento. Todavía no hay un tratamiento de eficacia demostrada. Pero se están evaluando diversas formas de hemoterapia, inmunoterapia y farmacoterapia. Entonces diremos que el tratamiento simplemente es de sostén. Principalmente con la rehidratación. El tratamiento también será sintomático. Sintomático quiere decir que el tratamiento irá dirigido a los signos y síntomas que tenga el paciente. Y con respecto a la vacuna, actualmente fue aprobada el 19 de diciembre del 2019 por la FDA una vacuna llamada RVSV-CVOP. Que tiene como nombre comercial Herbevo. Esta vacuna es en dosis única y es segura y protectora contra solo una de las especies del género ebola virus. Que es el Zaire ebola virus, por si te lo preguntan. Y actualmente en Europa se ha aprobado recién una segunda vacuna contra el ébola. Y así es como culminamos con el tema del ébola. Un saludo. Más información. Gracias por ver el video.